hola y bienvenidos a qué pasa por yo soy anita rivera y este mes estamos celebrando la herencia hispana nuestra cultura nuestro pueblo nuestra sangre así que hoy con nosotros tenemos una nueva integrante de aquí de la familia de poe county aquí en nuestro gobierno y en nuestros estudios de pg tv y es la señorita marisol lópez que ella es la representante de comunicaciones aquí con nosotros bienvenida que pasa bienvenida gracias so marisol me dicen que que tú haces tremendas enchiladas ay sí que es el tipo de trabajo que estás haciendo ahora aquí para nosotros yo recibo muchas llamadas recibo de 150 a veces 200 300 llamadas toda la gente que me habla yo les ayudo resolver sus problemas los mando a los departamentos donde ellos necesitan ayuda y es cantada ayudarlos a que bueno tú eres la como digo yo la cara de lo que es esto nuestra organización exactamente gracias de eso dime de dónde originalmente eres yo vengo de igual yo soy de guadalajara jalisco y nací de allá mi papá y mi mamá me trajeron a estados unidos cuando yo tenía tres meses como quien dice toda la vida estoy aquí y entonces esto además de lo que lo que haces acá con nosotros esto cuáles que otras cosas esto también conllevan tutra tus tareas diariamente además de teléfono o agua muchas cosas las ayudó a ellos con los anuncios cuando necesitan ayuda en departamentos necesitan como personas que están buscando trabajo hago eso hago mucho son de landfill like bits todo esto todo esto tengo que poner para que sepan que hay trabajo donde se necesita que departamento y les ayudo en todo en todo en todo en todo y también le ayudas también en lo que es la comida porque ella también aquí que si ella trajo esto que si aquello entonces te gusta la cocina o es que le gusta compartir lo que tú sabes de comida me gusta la cocina me gusta repartir lo que yo sé lo que yo traigo también y entonces entonces de lo que le ha traído a los muchachos y las muchachas que ha sido lo más que le gustaron a ellos unas enchiladas verdes que traje y cuando tú dices enchiladas verdes de pollo y de queso ok 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 entonces yo yo me estábamos ellos que esto hay una palabra de green un greenhouse dime un poquito de eso que ibas a hablar de sobre yo trabajé en las green houses en dandy por 15 años yo era supervisora manager de 15 años y me gustó bastante trabajaba con bastantes personas pero ya estaba buscando algo que ya no tuviera en el sol que estuviera eso estuviera en el aire acondicionado y más tranquila y es es casi lo mismo porque se les ayudaba mucho allí a la gente y es lo mismo me viene que ayudarle a la gente eso es algo que me gusta ayudarles cuando hablan y necesitan ayuda para eso estoy yo para ayudarles entonces esto eres casada tienes hijos tengo tres hijos mi hija y tengo mis dos niños que son cuates no más ellos se estudiaron aquí en poca si mi hija va al colegio ahorita y está trabajando y mis dos niños van en el grado 11 guau si ya mismo ya mismo también eso esto este mes obviamente es la herencia hispana como como tú celebras esto ser hispana durante este mes pues los juntamos yo y mis hermanas con mi papá y toda mi familia y cada quien trae un platillo de lo que seamos los que les gusta más el platillo especial de cada uno y los sentamos y todos estamos como familia grande que bueno que bueno yo pienso tengo un viaje ya planeado para la primavera con mi esposo porque como ahora que estamos retirados no nos gusta coger la mochilita y la maletita y montarnos y irnos a un lado entonces estamos pensando en ir primero a mérida y después de mérida correr esto obviamente lo que es la yucatán y la maya la costa maya y eso y él puede él me deja a mí hacer los arreglos porque él dice no tú eres la que sabes hacer esas cosas todos nosotros estamos tratando de visitar mucha gente dice yo voy para una opa yo primero quiero visitar lo que es centroamérica suramérica y después que termine ahí porque ya yo he visitado todo el caribe pues soy puertorriqueña pues de ahí vamos a saltar entonces a europa pero primero quiere estar quiero estar en este desayuno y conocer mucho de la comida porque mi esposo y a mí no no se ve pero nos gusta comer nos gusta comer eso entonces esto cuando te llaman tú eres la persona tú eres la front de ese front face que todo el mundo conoce así que bienvenida y gracias por ayudarnos gracias todo lo que hace y también con también darle comida a nuestros paisanos aquí en la oficina y yo espero que yo también un día pues disfrute de eso de esos delitos tuyos de comida para disfrutar también así que bienvenida muchas gracias a la familia como digo yo y aquí te van a cuidar muchísimo te van a querer muchísimo especialmente por la comida así que ya ustedes saben que si quieren saber un poco más de lo que hacemos en el gobierno cuáles son los departamentos etcétera etcétera y no saben muy bien ahora tienen una persona que cuando ustedes llaman al cuadro principal ella le va a hablar en español si necesita hablar en español y ella lo va a digerir a donde tienen que ir así que aquí nosotros estamos celebrando a nuestra gente de nuestro programa y de nuestro estudio aquí para nosotros celebrar lo que es la hispanidad para que ustedes vean que nosotros venimos en muchos frascos esto pero que toditos tenemos una cosa en común que tenemos la misma lengua y tenemos la misma herencia así que pásenla bien que esto dura hasta octubre 15 nuestra celebración de nuestra hispanidad y vamos a siempre celebrar lo que es el hispano en nuestro condado siempre así que yo soy anita ribera y esto ha sido que pasa poco gracias por ver así que suscríbete dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de youtube canal para estar al día y